El maestro Rodes se define como un artista visual y aunque interviene el espacio urbano no solo en Colombia sino en otros 18 países de Europa y Latinoamérica, su mayor obra, al menos la del gran formato, la concentra en Bogotá donde es un referente. Antes de llegar al muralismo pintó durante décadas en pequeños formatos, pero su recorrido por el continente lo ha llevado a adquirir una técnica especial en el gran formato, aunque dice que no se puede hablar de una escuela del muralismo en Latinoamérica pese a sus grandes exponentes. El maestro Rodes fue uno de los invitados al Festival Pintografía El Barrio Se Viste de Fiesta, en el que líderes comunitarios y organizaciones como el Centro Cultural Cinco Sentidos empezaron a visibilizar el talento y los sueños de la sierra, en el extremo oriental de la ciudad y los plasmaron en 16 espacios entre murales y escaleras. Yo esencialmente soy un artista plástico, yo no soy ni grafitero ni hago estridar, yo soy un artista plástico y admiro absolutamente el graffiti, me encanta el trabajo de graffiti y lo admiro totalmente. La calle y en general los muros porque no solamente pinto en la calle sino pinto también en espacios internos, básicamente son soportes donde yo estoy buscando cómo interactuar mis piezas visuales generalmente con el espacio. Al maestro Rodes le atrae la flora y la fauna, pero con sus interpretaciones y con ella deconstruye los espacios y los vuelve a construir con formas y colores. Mis influencias básicamente están dadas por las figuras, inicialmente por las figuras precolombinas, me interesó mucho el trabajo de las figuras aquí en Latinoamérica y posteriormente por los viajes que he hecho, me he interesado poderosamente por otras culturas de África, de Asia y lo que hago es un filtro de ese tipo de figuras hacia mi propia percepción. De la sierra poco conocida, salvo lo que percibió cuando se hizo famosa por un documental que mostró, en su momento, aquellos momentos asiagos de principios del siglo. Por eso, para este mural, quiso no solo conocer la nueva historia de boca de sus pobladores, sino salir en cámara con uno de sus asistentes. Una de las cosas más importantes de este mural es justamente que este mural se ha hecho en equipo. Nosotros dos básicamente hemos sido quienes hemos resuelto el mural en primera instancia, no puedo decir que sea yo, es un trabajo de equipo, pero además es un trabajo aún mayor que nosotros dos. Ha sido una cantidad de chicas y chicos que nos han ayudado, particularmente una población afro muy grande, muy amplia, tus alumnas bailarinas, por lo cual ha sido bien interesante porque además de pintar, cantan, bailan y se expresan en una buena medida con el cuerpo. Entonces es una cosa bonita porque en una buena medida somos como una interrelación entre quien vive en el lugar y quien viene a intervenirlo, en este caso soy yo. Rhodes dice que Bogotá es, tal vez, la ciudad más grafiteada de Latinoamérica, donde hay más de 5.500 artistas pintando en la calle. Pero recalca que Medellín se está especializando en el gran formato, por eso, cada vez que llega a la ciudad, trata de dejar su huella en ese gran lienzo. ¡Gracias!